Bienvenidos a nuestro canal de noticias universitario. Hoy tenemos una noticia que nos deja con sentimientos encontrados. Estén atentos para no perder ningún detalle de esta noticia. Si aún no te has dejado su me gusta en este video, estás perdiendo información valiosa sobre el club Garra Crema. Deja tu me gusta ahora si eres de verdad un hincha Garra Crema para no perderte ningún contenido relevante del más grande del Perú. Nuestro querido universitario se despidió de la Copa Sudamericana tras enfrentarse a Corinthians de Brasil en un emocionante partido en el Estadio Monumental con más de 60.000 personas alentando. Fue un encuentro lleno de ímpetu por parte de nuestro equipo Crema, pero lamentablemente el fútbol no fluyó como esperábamos y eso tuvo un costo. La mayoría de nuestros ataques se centraron en lanzar centros al área, pero las ideas no se conectaron como hubiéramos deseado. Aunque tuvimos a Piero Quispe como uno de los jugadores destacados, esperábamos más apoyo para él en el campo. La derrota fue dolorosa y para entender un poco más lo que sucedió, el periodista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati, analizó el partido en el programa, al ángulo. Según Rebagliati, el momento crítico para universitario fue la expulsión de Valera. Desde ese instante, el equipo perdió fuerza y se notó la diferencia en el rendimiento del delantero Herrera, que es considerado el mejor 9 de la U. Valera fue expulsado en el encuentro de ida en Sao Paulo, Brasil. Ahora es momento de aprender de esta experiencia y seguir apoyando a nuestro equipo en los desafíos que vendrán. Inscríbete a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna noticia de nuestro querido universitario que publicarnos aquí. Antes de despedirnos, nos gustaría saber su opinión sobre la eliminación de nuestro equipo. ¿Qué piensan sobre lo sucedido? ¡Gracias a todos!